La Llorona Los cuatro sacerdotes aguardaban espectrantes. Sus ojillos vivaces iban del cielo estrellado en donde señoreaba la gran luna blanca al espejo argentino del lago de Texcoco, donde las bandadas de patos silenciosos bajaban en busca de los gordos ajolotes. Después confrontaban el movimiento de las constelaciones estelares para determinar la hora, con sus profundos conocimientos de la astronomía. De pronto estalló el grito. Era un alarido lastimoso, hiriente, sobrecogedor. Un sonido agudo como escapado de la garganta de una mujer en agonía. El grito se fue extendiendo sobre el agua, rebotando contra los montes y enroscándose en las alfardas y en los taludes de los templos. Rebotó en el gran Teocali, dedicado al dios Huitzilopochtli, que comenzará a construir Tizoc en 1481 para terminarlo a Huitzot en 1502, si las crónicas antiguas han sido bien interpretadas y pareció quedar flotando en el maravilloso palacio el entonces emperador Mortezuma Tzokoyotzin. Es Huitzilopochtli, exclamó el más viejo de los cuatro sacerdotes que guardaban el portento. La diosa ha salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenirnos nuevamente, agregó el otro interrogador de las estrellas en la noche. Subieron al lugar más alto del templo y pudieron ver hacia el oriente una figura blanca con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños cornezuelos, arrastrando flotando una cauda de tela tan vaporosa que jugueteaba con el fresco de la noche predilunar. Cuando se hubo opacado el grito y sus ecos se perdieron a lo lejos por el rumbo del señorío de Tekoxkán, todo quedó en silencio. Sombras minuciosas huyeron hacia las aguas hasta que el pavor fue roto, por algo que los sacerdotes primero y después Frey Bernalino de Saugún interpretaron de este modo. Venía otra sarta de lamentos igualmente dolorosos y conmovedores para decir cuando ya se alejaba hacia la colina que cubría la espalda de los montes. Al oír estas palabras que más tarde comprobaron los augures, los cuatro sacerdotes estuvieron de acuerdo en aquella fantasmal aparición que llenaba el terror a las gentes de la gran Tenochtitlán. Era la misma diosa Sihuacuat, la deidad protectora de la raza, aquella buena madre que había heredado a los dioses para finalmente depositar su poder y sabiduría en Tiepoltontskatzin, en ese tiempo poseedor de su dignidad sacerdotal. El emperador Moctezuma Sokoyotzin se atusó el bigote ralo que parecía escurrirle por la comisura de sus labios. Se alizó con una mano la barba de los pelos escasos, estrecanos y clavó sus ojillos vivaces aunque tímidos, en el viejo códice dibujado sobre la citada superficie de Amat, y se guardaba en los archivos del imperio tal vez desde los tiempos de Iscuat y Tlaquelel. El emperador Moctezuma, como todos los que no están iniciados en el conocimiento de la erática escritura, solo miraba con asombro los códices multicolores, hasta que los sacerdotes, después de hacer una reverencia, le interpretaron lo allí escrito. Señor, le dijeron, estos viejos anuales nos hablan de que la diosa Sihuacuat aparecerá según el sexto pronóstico de los agoreros para anunciar la destrucción de vuestro imperio. Dicen aquí los sabios más sabios y más antiguos que nosotros, que hombres extraños vendrán por el oriente y se juzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas, y que tu raza desaparecerá devorada y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. Dioses más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli, que el gran destructor Tezcatlipoca, que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre, preguntó Moctezuma, bajando la cabeza con temor, humildad. Así lo dicen los sabios y los sacerdotes más sabios y más viejos que nosotros, señor. Por eso la diosa Sihuacuat vaga por el Anáhuac lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír las desdichas que han de llegar muy pronto a vuestro imperio. Moctezuma guardó silencio y se quedó pensativo, hundido en su gran trono de alabastro y esmeraldas. Entonces los cuatro sacerdotes volvieron a doblar los pasmosos códices y se retiraron también en silencio, para ir a depositar de nuevo en los archivos imperiales aquello que dejaron escrito los más sabios y más viejos. Por eso desde los tiempos de Chimalpopoca, Iscuatl, Moctezuma, Iguacamina, Azayacatl, Tizoc y Aguizotl, el fantasma augur vagaba por entre los lagos y templos del Anáhuac, pregonando que iba a ocurrir a la entonces raza poderosa y avasalladora. Al llegar los españoles e iniciada la conquista, según cuentan los cronistas de la época, una mujer igualmente vestida de blanco y con las negras querines de su pelo, trembulando al viento de la noche, aparecía por el sudoeste de la capital de la Nueva España y tomando rumbo hacia el oriente, cruzaba calles y plazuelas como al impulso del viento, deteniéndose ante las cruces, templos y cementerios, las imágenes iluminadas por lámparas votivas en petreas hornacinas para lanzar ese grito lastimero que haría el alma. El lamento se repetía tantas veces como las horas tenía la noche, la madrugada en que la dama de vestiduras vaporosas, jugueteando al viento, se tenía en la plaza mayor y mirándose la catedral, visitaba una larga y doliente oración. Para volver a levantarse, lanzar de nuevo su lamento y desaparecer sobre el lago, que entonces llegaba hasta las goteras de la ciudad y cerca de la traza. Jamás hubo valiente que osara interrogarla. Todos comenieron de que se trataba de un fantasma erabundo que pensaba por un desdichado amor, difurcando en mil historias los motivos de esta aparición que se trasplantó a la época colonial. Los románticos dijeron que era una pobre mujer engañada, otras que una amante abandonada con hijos. Hubo que bordaron con la consabida trama de un noble que engaña y que abandona a una hermosa mujer sin linaje. Lo cierto es que desde entonces se le batizó como la Llorona, debido al desgarrador lamento que lanzaba por las calles de la capital de Nueva España y que por muchos lustros constituyó el más grande temor callejero. Pues toda la gente evitaba salir de su casa y menos recorrer las penumbrosas callejas coloniales cuando ya se había dado el toque de queda. Muchos timoratos se quedaron locos y jamás olvidaron la horrible visión de la Llorona. Hombres y mujeres se iban de las aguas y cintos y cintos enfermaron de espanto. Poco a poco y a paso de los años, la leyenda de la Llorona, rebautizada con otros nombres según la región en donde se aseguraba que era vista, fue tomada otras nacionalidades y su presencia se detectó en el sur de nuestra insulita América, donde se asegura que todavía parece fantasmal, enfundada en su traje vaporoso lanzando al aire su terrorífico alarido, padeando ríos, cruzando arroyos, subiendo las colinas y vagando por cimas y montañas.